¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con ese divorcio entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Begoña, su mujer. Parece ser que filtran cómo sería un posible divorcio. No sabemos si esto está saliendo ahora porque realmente estén mal y se van a divorciar o no, pero vamos a ver porque es impresionante la cantidad de patrimonio que tiene Begoña y que, en un hipotético caso de divorcio, insisto, no sé si hay divorcio o no. Quiero dejarlo claro desde el principio del vídeo, no voy a mentir, no sé si hay divorcio o no, pero es raro que salga un periodista especializado en política que sepa y tenga y aporte datos reales, los vamos a ver ahora en pantalla, de cómo sería ese divorcio hipotético y no sé si lo va a confirmar en el vídeo, pero creo que no. Bueno, vamos a verlo, vamos a escucharlo. Es una entrevista exclusiva para Distrito TV y vamos a ver qué dice este señor. Hablarnos de todos los datos, de todos los bienes que tiene registrado Begoña y Gómez y Pedro Sánchez. Bueno, tengo de los dos, de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ellos tienen separación de bienes, también lo tengo aquí en este registro de la propiedad que lo especifica claramente y en el caso de ellos dos como titulares tienen pues lo que ya se sabe, un piso en Madrid que ellos tienen alquilado, una plaza de garaje y el piso en Mojácar. Pero, pero el caso de Begoña Gómez es que tiene una propiedad en Bibriesca, otra en Madrid en el código postal 28026. Claro, esto sería curioso, ¿no? Es decir, ¿de dónde saca tanto dinero para tener tantas propiedades? Sí que es verdad que es a nombre de Begoña, pero ¿de dónde se saca Begoña tanto dinero? Sabemos el trabajo que tiene, ¿vale? Lo puede ganar bien, pero de ahí a tener más de una propiedad a su nombre sería curioso, ¿no? Vale, una la tienen en alquiler, otra la tienen, otra si la tienen comprada, la han podido comprar entre los dos, perfecto. Pero puede que incluso la hipoteca esté pagada porque lo gana bien un presidente del gobierno durante muchos años, ya lleva muchos años. Y Begoña Gómez, pues bueno, también gana su dinerito. Hasta ahí todo de acuerdo. Pero la cantidad de patrimonio que están, hombre, digamos para disimular de que no lo tiene el Pedro Sánchez, porque por transparencia tienen que decir el patrimonio que tiene, pero se lo ponen a nombre de Begoña Gómez, uff, pues tiene bastante, ha ganado bastante dinero. Otro en Madrid en el 28-0-28, otro en San Lorenzo del Escorial, otra en San Martín de Valdeiglesias, otra en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Sigo, porque la lista es importante, ¿eh? ¿Cuánto llevamos ya? Bueno, yo sé, llevamos ya, aquí estoy contando yo 3-6, de momento 6. Es que no estamos hablando de... es que tiene... sí, yo que sé qué decirte. ¿6 qué? ¿6 bicicletas? Es que tiene 6 bicicletas de alta gama. Bueno, vale, pues, bueno, bueno, vale, tiene 6 bicicletas, bueno, pero en total, ¿qué? 20.000 euros. Estamos hablando de 6 viviendas, más la que conocemos, más la de alquiler, que bueno, eso es una hipoteca más, porque al final lo que no pagas en hipoteca lo estás pagando en alquiler. Es decir, que estás teniendo que pagar 6 más 2, 8 viviendas. Y sí, que alguna estará pagada, pero ¿cómo? Uf, no sé, es mucho patrimonio, ¿eh? 6 propiedades de momento, sigamos. 6 propiedades. Luego tenemos otra en Pozuelo de Alarcón, otra más en Madrid, en el código postal 28002, la de 280015, la que es la de Madrid, la de Aluche, que tiene con Pedro Sánchez. Ya me he perdido, ¿eh? En Mojácar, que comentamos, y otra más en Pozuelo de Alarcón. Así que, bueno, estamos hablando que es una señora que realmente tiene 10 propiedades, de las cuales 8 son en exclusiva, en su propiedad. Tiene 10 viviendas en exclusiva, 8 de ellas. Es decir, la confianza que tendría Pedro Sánchez en estar con ella, de que no va a haber nunca divorcio, de todo el dinero que ha amasado con la política, ponerle el nombre de ella para no destacar como que él ha ganado mucho dinero y que no se pregunte de dónde lo saca, ¿no? Evidentemente sabemos que lleva muchos años como presidente del gobierno, teniendo un sueldo muy, muy, muy potente, y él es libre, evidentemente, faltaría más de comprarse todas las casas que quiera, pero no me cuadra tanto como para que tenga 10 viviendas en total, entre los dos. Bueno, y otra con el hermano. Una de Pozuelo tiene que tiene con un hermano. 10 propiedades. Por ejemplo, la de Pozuelo son zonas de alto standing. Podemos hablar que podría llegar esto a más de 10 millones de... Bueno, 10 millones no, mejor, 6 millones de euros o 5 millones de euros en propiedades. Nada más y nada menos. Sí. Es que estamos hablando de muchos millones de euros. Esto, como decimos únicamente a su nombre, y en España, porque hemos visto a través de estas investigaciones que esta trama de Ábalos, de Colo y demás se le habían ofrecido también a través de la familia Hidalgo, estas propiedades también en el Caribe. Es que, insisto, es que me parece que no se corresponde lo que ha ganado en política, que no recuerdo si eran ciento y pico mil euros al año, un político. O sea, recuerdo que un presidente del gobierno creo que no llegaba a los 200.000 euros al año. Pero, claro, de ahí tú tienes que declarar, de ahí tú tienes que vivir, tienes que comer, tienes que vestirte, o sea, muchas cosas que no le veo yo el sentido a que tenga tantas propiedades que se sepa solo en España. Y además también sabemos, don Gesso, y usted sabe bien que los políticos también utilizan este tema de las empresas, de esta SICAB y todo esto para enmascarar muchas de estas propiedades. O sea, que digamos, tiene las propiedades que tiene con Pedro Sánchez en común, luego ella, por su cuenta, separación de bienes, diez propiedades que se sepan en España y, lógicamente, lo que usted dice, que haya empresas, empresas pantalla, etc., que haya otro tipo de propiedades que se conozcan. Pues, amigos, hoy vamos a traer, porque lo ha traído el señor Araujo y lo ha dado en exclusiva, los pisos de Begoña y Gómez. No solo los pisos que tiene con el señor Sánchez, sino... Digamos, aquí estarían las pruebas que os he dicho al principio del vídeo, ¿vale? ...los pisos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que llegue a tener hasta diez pisos? Vamos a ponerlo porque tenemos directamente, ha sacado del registro de la propiedad, pues todos los pisos que tenía esta señora. Uno, Pozuelo de Alarcón, un piso, otro piso en Madrid, otro en Madrid también, otro en Mojácar, otro en Pozuelo de Alarcón. A ver si nos ponen la siguiente diapositiva. Es flipante, ¿eh? Es flipante. Seguimos en Briviesca, en Burgos, en Madrid, otro piso, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, en la provincia de Madrid, en San Martín de Madrid y Iglesias y Villanueva de la Serena. O sea, si es que nada más que se pueden dedicar perfectamente a los inmuebles, al tema de alquileres. Badajoz tenía otro piso. Y vamos a terminar con el listado final. Bueno, aquí lo tenemos, tiene separación de bienes y todos estos pisos son de carácter privativo de Begoña Gómez. Es que está por separación de bienes, con lo cual, Pedro Sánchez, con ese dinero que habría ganado en política, se fiaría de ella a la hora de, si esto se diera a la luz como se está dando, que él pueda decir, oye, está con separación de bienes, eso se lo ha comprado ella con su dinero. Sí, pero vale, ¿cómo tu mujer ha hecho 6 millones de euros? Uf, sin tu ayuda. Señor Araujo, estamos hablando de una auténtica fortuna. De pisos que sepamos que tiene esta señora y que tiene registrado, porque como usted ha dicho, luego puede haber empresas, pantalla, etc., o en otros países, que lo desconozcamos. ¿Cómo es posible que con el puesto de trabajo que tenga esta señora, sea capaz de generar todos estos bienes inmuebles esta señora? Que se sepa, no ha llevado nunca una gran empresa, ni ha sido una gran empresaria. Y estos pisos, ¿cuántos se incorporan a, digamos, a su...? Es lo que os digo, que sepamos, tiene un trabajito tal, que sí, que lo pueda ganar bien, pero de ahí a tener más de un inmueble con su propio dinero, que no es uno, es que estamos hablando de 10. A su parte de ganancial, ¿cuándo llega a su marido presidente de gobierno o ya los tenía de antemano? Bueno, las fechas realmente habría que ver caso por caso, porque aquí hemos traído evidentemente ese resumen. Simplemente sí que consta esas propiedades cuando ya estando casada con el señor Pedro Sánchez Castejón. Hemos traído también esta, bueno, esa certificación de que tienen ese régimen de separación de bienes para explicar por qué... O sea, ya estaría casada con él cuando las tenía. Cuando el antetransparencia, Pedro Sánchez confiesa tener ese piso en Madrid, en concreto en el barrio de Aluche y el de Mojácar, que ya se sabe, pues claro, no tiene nada que ver esos pisos que es en lo que él, Pedro Sánchez, está de copropietario Conmeña Gómez, con esa ingente cantidad de propiedades. Yo no diría pisos, diría más bien propiedades, porque en algunas localidades ciertamente no son muy prodigados en pisos, sino más bien en chalets y en propiedades, ¿no? Tendríamos que entrar en el asiento catastral. Bueno, y cuando se dice piso parece ser que es como si fueran pequeños. Es de recordaros que hay pisos de 150 metros cuadrados, incluso más. O sea, que depende del sitio en el que viva y el edificio, un piso puede ser grande o pequeño o pueden correr caballos por allí, ¿no? Para ver, bueno, la dirección exacta. Además, no lo hemos querido traer porque evidentemente lo último que queremos es que hubiera ningún tipo de manifestación ni ningún tipo de visita sorpresa ni a esos pisos ni a esas propiedades. No es el objeto de esta investigación, sino realmente que dé explicaciones, ¿no? De ver cómo este ingente patrimonio, ¿no? Esta cantidad de bienes raíces, cómo es posible que la señora del presidente pudiera tener esa gran cantidad de pisos. Pero ciertamente es inexplicable ese amasamiento de esa cantidad de propiedades tan importantes que están asentadas a su nombre y vinculadas a su ADNI. Luego veremos lo que puedan tener fuera, que esto en las conversaciones también de la UCO... Están hablando de lo que tienen en España, que no han podido investigar de lo que tienen fuera, que creen que también puedan tener más patrimonio. Están esos encuentros... Yo entiendo que aquí ya se está hablando de... no lo está queriendo decir más claro, pero bueno, lo digo yo, comisiones ilegales y demás, ¿no? ...que le ofrecen sendas propiedades en el Caribe, ¿no? Pues vamos a hacerle un resumen de prensa de noticias de Begoña Gómez. La primera de todas dice... La amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y sus ex en Marruecos. La primera de todas. La prensa francesa vincula los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara a Mohamed VI. ¡Guau, guau, guau, guau! Negocios turbios, estamos hablando, ¿eh? ¡Chanchullos gordos! ...hispanidad. Franz Sor vincula los negocios de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la crisis de Argelia. Sánchez y su mujer acumulan cinco viviendas, dos de ellas pagadas con dinero de los prostíbulos de su suegro. Esto lo pone... ¡O qué diario! ¡O qué diario! ¡Madre mía! Pedro Sánchez coloca a su mujer en el Instituto de Empresa. ¿Qué currículum tiene? Críticas contra Begoña Gómez por dirigir una cátedra de la Complutense. María Begoña G. Así vende su currículum en LinkedIn, la esposa de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sale del Instituto de Empresa para abordar una nueva etapa profesional. Begoña Gómez, directora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin protestas en contra. ¡Sin ser licenciada! La Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez. Castel dice que la designación de la mujer de Sánchez como directora de una cátedra corresponde a la Universidad Complutense de Madrid, según la ley. El misterioso currículum de Begoña Gómez, ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas. Síndrome Cifuentes, la mujer de Pedro Sánchez consiguió su título universitario con 14 años. Esto es increíble. Escándalo. Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez le llueven los cargos sin tener título oficial. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, el escándalo. Bueno, Sánchez, en definitiva, amigos, ¿esto qué es? ¿Esto es una broma macabra o qué? Es raro. Bueno, este canal se llama DistritoTV por si lo queréis visitar. Bueno, si me chapan el vídeo, cortaré esta parte. Mi gente, que la verdad, todo bastante turbio. El hecho de que tenga 10 propiedades que sepamos, sin contar las de fuera, Begoña Gómez, tan solo Pedro Sánchez, inteligentemente tendría una y pico. Una y pico, digo una porque es a su nombre y la otra con ella en conjunto. Con lo cual, sí que es bastante extraño. Que vaya a haber divorcio. Evidentemente, si hubiera un divorcio, la que sale ganando beneficiada, pues sería Begoña Gómez, que es la que lo tiene todo. Y no se entiende de dónde ha podido sacar un patrimonio tan alto para tener en torno a 6 millones en patrimonio, 6 millones de euros. Uf, una burrada que ni siquiera haciendo cuentas con lo que podría ganar Pedro Sánchez siendo presidente a lo largo de los 6, 7 últimos años, no sé cuántos años lleva ya, multiplicando por 200.000 euros, no llegaría escasamente ni a los 2 millones. Con lo cual, y aparte no serían netos, serían brutos, con lo cual no se entiende. Y ya luego chanchullos con Marruecos, ¿no? En fin, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.